Ya sabéis chicos que si queréis hacer cualquiera de mis plantillas tenéis IG BAUL en la primera línea de descripción Código KIKI DESCUENTASO SUPER SANO Además, veis en cada momento como pasan las monedas en vuestra cuenta con un comercio visible en 2.0 Muy buenas a todas futboleros, bienvenidos una vez más a mi canal Yo soy Kiki, bueno lo de antes de seguir con el vídeo, lo de siempre chicos Suscríbete, deja un buen like y deja un buen comentario para el canal Bien, vamos a conocer hoy, como habéis visto en el título, una delantera asombrosa Una delantera temible, una delantera que nos ha dado la clasificación para FUT Champions de esta semana fácil Bien, luego, ¿para qué? Porque luego no voy a poder jugar, así que la mierda, bien Es un equipo Premier, es una delantera Premier, toda de cada carta de distinto color Tenemos un jugador en forma, tenemos un malote más y tenemos una carta retro, ¿vale? Así que bueno, ¿cuál será ese equipo? ¿Queréis conocerlo? Pues venid conmigo chicos, ¡vamos allá! Decir chicos que hemos jugado con la formación chetada 4-3-2-1 Y que el coste de la plantilla tiene alrededor de unas 400.000 monedas 450.000 monedas más o menos en equipo 1-1, ¿vale? En play siempre van un poquito más, así que bueno Comenzamos por la puerta, un buen equipo de FUT Champions Un buen equipo que se precie de FUT Champions No puede faltar, no puede faltar ese Burlan Porque bueno, Burlan tiene que estar ahí, sí o sí, así que ni tan mal La defensa chicos, una defensa también bastante chetada Con Smaling y con Cavasele Bien, Cavasele creo que es el jugador súper chetado, ¿vale? Ahí vamos a ver sus partidos chicos, 12 partidos Y el amigo Smaling en otros 12 partidos, ¿vale? Ni tan mal Jugadores chetados, ya los conocen todos Bien, aquí otro chetado que se precie Sao, Luxao, también bastante poderoso Tanto defensivamente como atacando Alguna asistencia tiene su haber, una asistencia, ahí está, 12 partidos Y en el lateral derecho tenemos a otro chetado Que también se las gasta bastante bien Tanto defendiendo como atacando Clang, ¿vale? El jugador de Liverpool En principio esto iba a ser un equipo de Liverpool completo, ¿vale? Pero no, no, no llegaba al parnazo Ya sabéis que tenéis monedas en la descripción chicos Y Gevao, el código Kiki, descuentazo sanísimo Vamos al centro del campo chicos Que es un centro del campo súper, súper chetado Yaya Ture por aquí El amigo Weyye por aquí Y el amigo Kanté ¿Qué me decís de este equipo? Voy a poner a Kanté aquí Bueno, estos tres jugadores chicos Madre mía Le aturé, madre mía Qué campo abarca Kanté no tengo que decir nada Y Weyye también Vaya, tres jugadores Tanto el del Everton Como el del Chelsea Como el del Manchester City Es un centro del campo Súper, súper poderoso Acto para cualquier futchampión Bien, comenzamos ya por la banda derecha Un chetado donde se precie Como el amigo Mané Sadio Mané Vimos a ver las estas de Mané chicos 110.000 monedas 12 partidos 7 goles 4 asistencias Es el Man on the Match Vale, internacional Man on the Match Esta carta de Mané Bueno, si ya la carta normal De Mané Es muy poderosa La carta Up Más de lo mismo Pues If también Pues este Man on the Match Chicos Me parece una cosa De verdad Absolutamente Absurda Es increíble El asco que da Esta carta Te vas en velocidad Se tira todo el partido Desmarcándose Es súper fuerte Derriba cualquier defensa Brutalmente Bueno Ahí está Que se suelta Dítica chicos 12, 7, 4 Moneda Las pago besadas Porque madre mía Vaya futchampión Que nos hemos sacado de la manga Nos han ganado Fácil, fácil, fácil Creo que fue el primer partido 4-1 Si puedo Lo pondré por aquí Vale 4-1 el primer partido 3-1 el segundo 3-1 el tercero Y en la final Le vamos pidiendo 1-0 Remontamos 3-1 Pero luego Nos marcaron un gol Ya postrero De falta Marcado por Dybala Un auténtico gol Hacer un arco al chaval Y se quedó el partido En 2-3 Vale Pero fijaros Que estadísticas Tiene este bicho Madre mía Bueno Pasamos ya Al extremo izquierda Este jugador Chicos No pensaba Que me iba a impresionar Tanto Bien No lo tengo de Ahí Lo tengo de ahí No pensaba Que me iba a impresionar Tanto Pero este Coutinho Como marca su foto Es una Auténtica Sacada Madre mía Creo que si no me equivoco Es el SIF Esta carta de Felipe Coutinho 150.000 monedas 12 partidos 9 goles 9 asistencias Tengo que decir Que las 3 cartas de arriba Tienen 4 estrellas De filigranas Y madre mía Lo que ha hecho Coutinho Le pega tanto Con la derecha Como con la izquierda Ya sabemos que Su piedra de predilecta En la derecha Pero le da igual Pegarle con la izquierda Que increíblemente Bueno Me ha resultado Coutinho De verdad Que me ha sorprendido Me decía Bueno Coutinho De MCO La rompe Pero de extremo izquierda Como irá Pues fantásticamente Bueno Si veo que dejáis Muchos like al vídeo Chicos Le hago un vídeo Solo para Solo y exclusivamente Para el bueno De Felipe Coutinho Y arriba Chicos Que puedo decir Que puedo decir De este bicho Vamos a ver De este bicho Que puedo decir De este bicho Ahí está Madre mía 4 de filigranas El amigo Starish Madre mía 150.000 monedas 12 partidos 12 goles 4 asistencias 91 de ritmo 86 de tiro 74 de pase 85 de regate 35 de defensa Y 77 de físico Bien 2 de piedra mala Y 4 de filigranas Chicos Increíblemente Que puedo decir De Starish Le suben una estrella De filigrana Totalmente bueno Tío De verdad De verdad Haceros este equipo Porque estos 3 jugadores Que hay arriba Cada uno de un color Esta delantera Arcoiris Os va a dar Muchas Muchas Muchísimas alegrías Chicos Seguramente Vosotros conozcáis Este equipo Pero bueno Partiendo de la base Que tenemos Un equipo De centro del campo Para abajo Muy 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 compensado Como estáis viendo Con Smael Que va a salir Cerrando bastante bien He tratado de bootland Buenas bandas Para Luxao Y Klein Son Defensivamente Muy ordenados Vale Y los 3 de centro del campo Chicos Que puedo decir Que puedo decir De estas 3 criaturas Se tiran todo el partido Corriendo Robando Y asistiendo Sencillamente Increíble Me ha parecido Este equipo Chicos Me ha encantado No hemos visto Los números De los 3 del medio ¿No? Vamos a ver 12 partidos Todos los cuales Para el mono de Yaya Ture El amigo Canté 12 partidos 1 gol 2 asistencias Y Guayé No ha mojado Creo que no ha mojado No ha tenido La asistencia En 12 partidos Pero bueno Su trabajo Lo hacen bien Que es el de robar Y asistir a los 3 delanteros Que se tiran Todo el partido Atacando 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 Tengo que decir chicos Que yo aquí muevo Una cosa Bien Yo cuando empiezo El partido ¿Vale? Pongo al equipo En contragolpe Y ya Aquí Que tal Los 2 defensa Cerrando No se que Vaya guarrete Pero luego Le meto La ofensiva Es decir Pongo la actitud En contragolpe Pero luego Pongo al equipo En ofensiva Eso compensa mucho ¿Y qué hace? Que los 3 delanteros De arriba Sean 3 Rayos A la hora de lanzar Un contragolpe Siempre dispuesto Y disponibles Para matar El partido Decir chicos Que ha sido Va a ser un full champion Que ojalá Me gustaría jugar He estado viendo Las reglas de esta semana Creo que puede Hacer el equipo Que quiera Según he leído Por ahí Solo tienes que meterle 2 2 cartas De habilidad ¿Vale? Mínimo 2 cartas de habilidad De la plantilla Mínimo Máximo No lo he leído Bueno Fácil ¿Vale? Ya estar viendo Los goles por ahí Chicos Es de verdad Esta plantilla Me ha parecido Una cosa Pero la ponerme por Twitter Si lo habéis hecho ¿Qué tal os ha ido? O en el mismo vídeo De los comentarios Ya sabéis chicos Que estoy poniendo Comentarios durante el vídeo Estoy premiando A los suscriptores más sanos A los suscriptores Que están siempre ahí Es un ruido para ellos Chicos La verdad Porque Bueno No me cuesta nada Tampoco Para que veáis Que leo todos los comentarios Estoy siempre ahí Al tanto Pues ahí tenéis En cada vídeo 3-4 comentarios Vuestros ¿Vale? Una vez más chicos Gracias por vuestro apoyo Nos volvemos a ver En el siguiente vídeo Ya sabéis Lo que os digo siempre chicos No olvidéis dejar un buen like Que ayuda muchísimo Compartir el vídeo Dejar un buen comentario Sobre todo Suscribirte Y activar la campanita La campanita Perdón De notificaciones Un saludo El Kiki se marcha Y hasta la próxima Chao El Kiki se marcha